Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el monegasco Charles Leclerc confirmó que dio positivo de COVID-19 Y bueno, como sabemos el competidor monegasco de Scudry Ferrari se encuentra aislado y con síntomas bastante leves Y bueno, vamos a hablar de aquello Luego de confirmarse el positivo en coronavirus del inglés Lando Norris Hace unos días ahora el competidor monegasco Charles Leclerc confirmó que él también dio positivo Por suerte para ello la Fórmula 1 continúa paralizada hasta el siguiente mes de marzo Y ambos van a tener tiempo suficiente para recuperarse e intentar volver al máximo a la máxima categoría Bueno, como sabemos la pandemia sigue causando estrago en todo el planeta y la Fórmula 1 tampoco está a salvo Luego de confirmarse el positivo del monegasco Charles Leclerc Actualmente ya son dos los pilotos que se han infectado por el COVID-19 En un momento en el que la categoría ya anunció varios retrasos en el calendario Como sabemos en el caso del competidor monegasco El mismísimo Leclerc Fue quien dio la noticia a través de sus cuentas oficiales de redes sociales Y esto fue lo que dijo Quiero informarles que he dado positivo a la prueba de COVID-19 Me controlan periódicamente de acuerdo a los protocolos del equipo Desafortunadamente me enteré de que había estado en contacto con un caso positivo Inmediatamente me isolé Una prueba posterior resultó positiva Bueno, y por otro lado el piloto de Scuderia Ferrari también confirmó que La situación por ahora no es preocupante y que va a seguir aislado en su hogar hasta nuevo aviso Me siento bien y solo tengo síntomas leves Permaneceré aislado en mi casa en Mónaco De acuerdo a las regulaciones establecidas por las autoridades sanitarias locales Bueno, tal y como se dijo anteriormente La máxima categoría mundial del automovilismo no tiene previsto Ponerse en marcha hasta principios del siguiente mes de marzo Con los test de pretemporada en el circuito internacional de Sakhir en Bahrein Bueno, y este mismo circuito normal árabe Estará también como la sede oficial del primer evento de la temporada 1021 de Fórmula 1 Por lo que este positivo no debería suponerle ninguna especie de contratiempo al corredor Monegasco Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao